Hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video de Mariela Viajando. Hoy nos vamos para Salta, nos vamos a recorrer la ciudad de Salta nomás, bueno, y a los alrededores, vaqueros y la caldera. No nos movimos mucho ahí en ese lugar porque la verdad que ya veníamos cansados de un viaje largo que estábamos haciendo. Estábamos recorriendo, bueno, arrancamos Córdoba, la Zamanita, Catamarca, de pasada, después el único que se pasa es el Valle, en Pumamarca, y bueno, de ahí fuimos a Campayate, Cachi, Pumamarca. Nos llegamos hasta La Quiaca y bueno, ahí bajamos ya a Tilcara, estuvimos unos días más en Pumamarca y ahí ya nos fuimos para Salta. Antes de Salta pasamos por Jujuy esa mañana y la verdad que Jujuy, ahí nos fuimos rápido porque era impresionante el tránsito que había, no se podía andar, así que bueno, ya con el viaje, el calor, un saludo para los muchachos, mis compañeros ahí, los bomberos de Salta, me invitaron a comer un asado y lo terminé haciendo yo el asado, lo pagaron ellos, pero lo terminé haciendo yo. Mirá, vos te preguntás a Tilcara, es chiquitita. Bueno, y entonces nos volvimos, nos fuimos directamente para Salta porque ya estábamos... ¿200.000 personas? Capaz. Y bueno, y ahí en Salta ya nos fuimos al Camping Samena y bueno, hacía mucho calor los primeros días que tuvimos ahí y ya preferimos quedarnos ahí sin movernos mucho, sin recorrer, salvo a la noche que por ahí salíamos que refrescábamos un poquito, durante las tardes nos quedábamos en la pileta y haciendo nada ahí en el campo. Sí, más que nada descansando también de todo el viaje porque en cada lugar que les comentamos que estuvimos era dos o tres días de carpa, de armar y desarmar, entonces, bueno, eso cansa más el viaje, por eso era como que ahí hicimos un poquito más de descanso. Sí, encima nos pegó todo el calor, así que, bueno, ya el último día ya estábamos medio cansados. Bueno, ahí estamos en el centro de Salta, de la ciudad de Salta, en la plaza principal, ahí está el Cabildo, quedó en el Cabildo, y bueno, hay un montón de edificios antiguos, lindos para recorrer, pero bueno, como les decíamos, la verdad que no, al único lugar que fuimos y que nos hicimos un lugarcito para ahí fue al museo donde están las momias, que la verdad que es un lugar muy interesante y bueno, emociona toda la historia. Recomendable para acá. Sí, yo no sé si estoy de acuerdo en que hayan sacado las momias del lugar donde deberían estar, donde las pusieron, donde puso su pueblo, ¿no? Pero bueno, es una historia interesante. Conocerla por ahí es impresionante. Así que bueno, fue el único lugar donde fuimos, donde nos hicimos un lugarcito dentro de los edificios, de los lugares así que se podía recorrer, bueno, y el Cerro San Bernardo y eso, que bueno, ahí sí, porque era más natural, ¿no? Así que bueno, la verdad que Salta nos sorprendió a mucha gente, la verdad que muchísima gente, no se podía casi, en la peatanal era impresionante, no se podía caminar casi, lo quiero que estaba. Sí, es más recomendable estarlo caminando, ¿no? Por ahí, estar con el vehículo ahí, porque no se puede. Nosotros habíamos dejado el auto en el camping, entonces hicimos el taxi. Sí, hicimos el taxi hasta el centro. Sí, hasta el centro. Así que bueno, para poder recorrer más tranquilo y no estar renegando. Sí, el camping está un poquito alejado del centro de la ciudad, así que, un poquito, o sea, tampoco es mucho, ¿no? Pero bueno, no es para ir caminando, digamos. Estábamos en la ciudad de Salta. Así que bueno, le tomábamos un taxi. Sí. En el centro de los 15. La gente que era subida a Pacho, también. Sí, pero la verdad, es lo parecido que es el movimiento. Recontra ayer el desvento. Estábamos celebrando los tres años, 15 años de casados, el 12 de enero, y un día que estábamos en Salta. Y creo que esa fue la primera vez que... Cabillo estaba por allá, lo escribí primero, a la catedral. La primera vez que nos movimos del campo. Bueno, para comer algo, eso también, los lugares estaban todos llenos, había que hacer toda la... Pudimos entrar y bueno, por suerte entramos rápido, pero sí, bastante concurrido todo. Hay que ir con paciencia y disfrutar. Estos lugares son bien turísticos, así que es entendible. Ahí ya estábamos en el Cerro San Bernardo. Bueno, ahí... Fuimos con unos amigos que el día anterior también habían llegado, así que habían llegado a Salta. No aprendo más yo, eh. En Tangil no quedamos arriba. Media hora más o menos. Y en San Martín de los Santos, descarriló el helicóptero. Y la hora me van a meter... Ahí te contando la experiencia que tuvimos. En la silla y en los telefélicos. No aprendo más. Y así todos me subí, eh, valientes. Así que bueno, eh... Eso fue uno de los pocos lugares que recorrimos dentro de lo natural de Salta, ¿no? Estaba cerquita ahí de la ciudad, así que no... No era que no había que moverse mucho. Así que por eso fui muy buenísimo. Y encima nos acompañó Vanessa. Es que ya uno de ahí de Salta... No es de ahí, pero bueno... Mi padre vive ahí y ya conoce mucho de la ciudad. Así que no... O sea, no fue tanto el trastín de ir y eso. Por eso decidí visitarlo. Por el teleférico, podés subir en el teleférico y bajar en el teleférico. O podés hacerlo caminando. Bueno, eso es la dirección. Bueno, es accesible, pero por ahí sí son muchos bajos. Así que nosotros subimos y bajamos en el teleférico por cuestión de tiempo, más que nada. Sí, nos gustaría hacerlo caminando, ¿no? Claro. Porque es un lindo lugar para recorrer... Para disfrutar de la vegetación y el lugar. Pero bueno, no hacíamos tiempo. Ya cuando volvamos... Claro, esto fue un día antes ya de irnos. El día anterior era imposible porque hacía mucho calor. O sea, caminando... No olvides ser. Este día estaba nublado, medio lluvioso por el momento. Muy humo. Así que bueno, aprovechamos, pero... Bueno, y el Cerro San Bernardo no solo es subir la telecabina y eso, sino que también arriba, en la cima, hay todo un paseo. Hay fuentes naturales, hay fuentes artificiales de agua, hay cascadas artificiales, hay sendero, hay un sendero para recorrer entre la vegetación del lugar. Y bueno, hay una cantina también donde uno puede tomar algo o comer algo. Un poco carita, pero bueno, está. Si uno no lo quiere, tiene la posibilidad de hacerlo, lo puede hacer. Así que no solo es la experiencia de subir en el teleférico o subir hasta arriba para ver la panorámica de la ciudad, que es impresionante. Sino que también puede pasear ahí. Puede llevarse un mate, tomar mate. O llevar un lindo sándwich y almozar ahí. O a la noche. Así que es un lindo lugar para ir y estar en un tiempo, digamos, prudencial y disfrutar del lugar. Esto fue el anteúltimo día. Ese día íbamos a cenar a la casa de Don Héctor, que es el padre de Vanessa, que tiene, bueno, tiene la casa ahí. Y bueno, ese día a la noche se alarga una tormenta impresionante. Así que, por eso ustedes ven que ya está medio nubladito ahí. Fue, digamos, el primer día que nos dio un respiro como para salir del camping a la tarde y pasear un poco. Antes no lo podíamos hacer por el calor que hacía. Y ese lugar es tan bueno también porque uno encuentra una variedad de gente impresionante. Gente del lugar, gente, bueno, de todo el país, gente extranjera. Así que por eso son lindos esos lugares porque uno encuentra una variedad, un abanico, ¿no? de gente... De todos lados. De todos lados. Ahí ven un poco ustedes los peletones, las cascadas, los senderos que había, las pasarelas. Y se aleja un poco del ruido de la ciudad, que la verdad que es muy ruidosa porque el tránsito es infernal ahí. Uno piensa que es una ciudad del interior, que es más tranquilo. No, mentira. Hay mucho tránsito, mucho ruido. Así que ahí se descanza un poquito de todo eso. Y como le decimos, nos gustaría volver a Salta. Hay algunos lugares donde nos quedó pendiente un montón de cosas, un montón de lugares para ir. Y los lugares que fuimos tuvimos muy poquito de tiempo. Bueno, en Cafayate y en Cachi tuvimos... En Cafayate tuvimos dos días y en Cachi tuvimos tres. Y la verdad que no alcanza para recorrer. Los lugares que son lugares chiquitos, en realidad quedan mucho por recorrer. En Cafayate, por ejemplo, fuimos al centro de Cafayate y fuimos a recorrer la ruta 68, que es donde está la quebrada de Las Conchas. Y después no pudimos hacer nada más. Si uno quiere hacer otra cosa, no va a estar. Uno no vio el tiempo. Y hay un montón de cosas más para conocer. En Cachi lo mismo. En Cachi tuvimos tres días y... En Cachi también hacía mucho calor. Y bueno, en el camping también había pileta. Una pileta cubierta muy linda. Una pileta municipal. Y bueno, entonces nos quedábamos ahí a la tarde y eso nos quedábamos ahí en la pileta. Y aparte que nosotros, más allá del calor nuestro, también Pancho sufre mucho el calor. Y bueno, y sacarlo a Pancho a la tarde, a caminar y eso también se complica. Ahí ya estábamos bajando. Subir es una cosa, bajar es otra. Porque cuando ha bajado uno ve como la cabina se va. Y aparte de las experiencias que tuvimos nosotras, en silla o en teleféricos, ya van a ver el bonus track. Y esto fue el último día. Bueno, a la noche comimos un asado. El día anterior comimos un asado. Nos fuimos para el camping con una tormenta impresionante. No se veía nada. Las calles estaban todas inundadas. Llegamos al camping, la carpa estaba en pie. Bueno, y ahí pasamos la noche. No, nos mojamos nada. La pasamos re bien. Y bueno, y al otro día Don Héctor nos insistió tanto que vayamos para la casa. Porque le daba cosas que estemos durmiendo en el camping, teniendo la casa de él a disposición. Así que bueno, nos invitó a la casa y así que esa última noche la pasamos en la casa de él. Gracias, Héctor. Así que Don Héctor, muchas gracias. Y bueno, ese fue el último día que estuvimos ahí en Salta. que también nos llevó a recorrer un poquito los alrededores. Como estaba nublado, estaba llorando, estaba fresquito, estaba lindo. Fuimos a Vaquero y a La Caldera. Bueno, en La Caldera hay un cristo, que es digamos que es el punto turístico del lugar. Ahí están los chicos, Vanessa, Bernardo, Roque, Héctor. Bernardo el chico, no el cerro, porque Sam no tiene nada este Bernardo. Así que... Así que bueno... No me pregunten a mí en los metros del Cristo eso, porque la verdad que no lo investigué, porque no soy nada religioso, no me interesan esas cosas. Y bueno, ese es el río que pasa por Vaqueros. Eso es un balneario que nosotros no sabíamos que era balneario. Que bueno, que si hubiésemos habido antes, hubiésemos ido una tarde a disfrutar ahí del río. Que es mucho mejor que estar en la pileta, ¿no? Pero bueno, ya para la próxima vamos a ir y vamos a disfrutarlo mejor todo. Llevamos ahí más cancheros. Y bueno, y ahí Pancho también lo va a disfrutar mejor, porque ahí se va a poder meter, en la pileta no se podía meter. Y el pobre pobre se metía en una zanja que había al contado de la pileta, que ahí se refrescaba él. Y bueno, y así fue Salta. La verdad que es un video cortito, pero nos hubiese gustado mostrarnos cosas y estar más tiempo ahí. No sé si estar más tiempo, pero recorrer más. La verdad que no pudimos hacerlo, como ya les dijimos, por el calor y eso. Y el cansancio nuestro, ya veníamos de 20 días de armar, desarmar, armar, desarmar. Estar en un lado, estar en otro y ya, esos últimos días estábamos muy cansados. Y bueno, nos gustó mucho Salta, así que la idea es que podamos volver en algún momento. Y vamos a volver. Bueno, ahí ya estamos en la casa de Don Néctor. Gracias Don Néctor por la invitación. Gracias. Nos comimos un asadazo ahí. Y bueno, ahí ya estamos con todo el grupo. La despedida. La despedida, sí. Así que bueno, gente, ese fue el video de Salta. Cortito, pero bueno, queríamos mostrarles lo que hicimos nosotros y darles algunos tips del lugar. Y bueno, y los esperamos en el próximo sábado, que es un video, no sabemos que vamos a subir todavía. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Eso lo decidimos en la semana. Así que, gente, los esperamos el próximo sábado, en el próximo video. Suscríbanse. Sí, suscríbanse. Comenten, pregunten si quedó algo por comentar de este video, alguna duda que les haya quedado. Nos preguntan y nosotros les contestamos. No nos insulten. Así que bueno, gente, también síganos en Instagram, en Facebook, que ahí subimos más fotos y eso. Así que, gente, no se pierdan el bonus track que viene ahora. Ahora. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Les quiero hacer un comentario que limpia mi nombre y mi honor. Hoy, pasando la frontera entre Jujuy y Salta, me dijeron soplaba pipeta, sí. Y no paraba de soplar. Y el policía me dijo, bueno, pará, pará, pará. Y yo me excito. Le dije al policía. Y hizo pipipi la pipeta. Y saben qué? Dios cero. Alcohol cero. No, me siento re orgulloso de mí mismo. Ahora. A la tarde vemos. Vieron eso limpia mi nombre y mi honor. Ahí tienen.